Es un placer estar aquí para daros la más cálida bienvenida a este maravilloso auditorio que nos acoge en la mañana de hoy, donde vamos a celebrar estas jornadas con motivo del Día Mundial de la Diabetes de este año. La sede de la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha acogido en la mañana de este miércoles una jornada enfocada a la prevención de la diabetes y dirigida a los participantes de los talleres formativos de alfabetización, orientación laboral y académica y educación para la salud. Así, desde las 9 de la mañana, decenas de personas se han dado cita en estas instalaciones, donde también había un equipo de sanitarios realizando pruebas para medir el nivel de azúcar en sangre. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, ha sido la encargada de inaugurar las jornadas que se desarrollarían a lo largo de toda la mañana. Además de dar la bienvenida a todos los asistentes, ha manifestado que su idea era que esta iniciativa sea algo más que un simple encuentro y sirva para unir fuerzas y atajar los desafíos que se presentan con enfermedades como la diabetes. Seguidamente, ha tomado la palabra la técnico de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Margarita Medina, quien ha hablado sobre la enfermedad, así como por qué se celebra cada 14 de noviembre. La importancia del Día Mundial estriba en eso, en que se trata de concienciar con este día, con una serie de actividades, como por ejemplo esto que estamos haciendo, esta jornada, o también haciendo talleres, o iluminando de azul monumentos, una serie de actividades para concienciar sobre la importancia de diabetes, porque es una enfermedad que va en aumento imparable en todo el mundo, no solo en unos países, sino en otros también. Lo que pasa es que los recursos que hay en unos países y en otros son distintos. La siguiente ponencia correría a cargo de Rosa Rodríguez, enfermera del Centro de Salud del Tarajal y educadora en diabetes, quien ha ofrecido una charla muy participativa en la que los asistentes han compartido sus vivencias personales. Su objetivo era ofrecer unas pautas de cómo llevar un estilo de vida más saludable. Mi presentación no es para diabéticos, es para todo el mundo, porque un diabético tiene que hacer lo que debemos de hacer todo el mundo, comer de todo pero medirlo, identificar lo que son los hidratos, identificar las grasas, las proteínas, saber lo que son azúcares de absorción rápida, absorción lenta, cuál es la ración, el intercambio de ración, el método del plato, la ración de fruta, hábitos de vida y estilos de vida saludables. Asimismo, ha ofrecido información sobre qué es la diabetes, porque hay personas que no saben realmente qué ocurre en el organismo al padecer esta enfermedad. Tengo que explicarle al paciente, ¿sabe usted lo que es la diabetes? ¿Es usted diabético? ¿La han diagnosticado diabetes? ¿Pero sabe usted qué es la diabetes? ¿Por qué es usted diabético? ¿Qué le pasa si es diabético? Primero me tengo que saber yo la diabetes, como profesional, tengo que ser capaz de explicarle al paciente qué es la diabetes para que entienda su enfermedad y sepa manejarla. Luego le tengo que enseñar cómo hacerse el autoanálisis, cuándo hacerse el autoanálisis, cuáles son sus objetivos pre y post, cómo tiene que estar antes de la comida, cómo tiene que estar dos horas después, cómo hacer el ejercicio físico, qué hacer ante una hipoglucemia, y las raciones de comida, el intercambio, lo que tiene azúcar, lo que tiene grasa, lo que tiene proteína, el tipo de azúcares. Aurea López, enfermera de atención primaria de LINGESA, ha continuado con esta ronda de ponencias con el objetivo de concienciar sobre la diabetes y no solo a las personas que la sufren, sino a todo su entorno. Pues mi ponencia va sobre la concienciación, concienciación a nivel general, principalmente en la persona que padece esta enfermedad, pero la familia es muy importante, porque si la educación que nosotros le damos en los centros sanitarios no continúa en la casa, pues no vale para nada. Incluso en los colegios, que estamos luchando porque haya un enfermero en cada colegio. Es una conciencia sobre la enfermedad para que ellos tomen el control de su enfermedad y sepan lo que tienen que hacer para evitar complicaciones. Asimismo, ha lamentado el poco tiempo del que disponen para atender de forma individualizada a cada paciente debido a la falta de personal. En último lugar, Nayab Derramán, de la FAMPA, ha compartido con todos su experiencia como madre de un niño que debutó en diabetes con tan solo dos años. Estamos para hablar un poquito de nuestra experiencia y a ver si sirve de algo para otra persona que acaba de debutar. La primera impresión de que te digan tu hijo es diabético es algo que es como estás caliente y te echan un cubo de agua congelada. Yo por lo menos me quedé tiesa pensando que mi hijo no puede ser, porque mi hijo nunca ha tenido ningún otro síntoma, sino el mismo día que le pasó, debutó de repente, lo lleva al médico creyendo que era una gastroenteritis porque vomitaba mucho y luego ya el niño me dice, no, es que tiene cetosis, cetosis alta, ¿qué es eso? Porque era para mí algo nuevo. Así, los asistentes han podido conocer visiones diferentes de esta enfermedad para profundizar más en ella y poder ayudar a las personas que la padecen. Un paquillito de cero azúcar, que también, gracias a Dios, ahora hay más.